Voy a ser sinceramente irritante No soporto el ambiente, esta falta de pasión Es una epidemia silenciosa y salvaje Coño, date cuenta de que amar está en peligro de extinción Muerte y siente Es lo único que nos mantiene En tu piel todos quieren estar Así que muévete y siente No habrá muchos que se asomen a tu puerta Cuando la calveta se entendiada será A tu Las campanas lloran por los que se callan Tierra cuando hables Pero no declares Pura rendición De tu pasión No habrá muchos que se asomen en peligro de extinción Todos quieren ser como tú Todos quieren ser como tú Muerte y siente Es lo único que nos mantiene Es lo único que nos mantiene En tu piel todos quieren estar Así que muérdete y siente No habrá muchos que se asomen en peligro de extinción No habrá muchos que se asomen en peligro de extinción No habrá muchos que se asomen en peligro de extinción No habrá muchos que se asomen en peligro de extinción No habrá muchos que se asomen en peligro de extinción